Cuba no es Miami, Miami no es Cuba, si es Cuba entiendo hoy, aunque yo vendo sabrosura La gente del exilio tiene deseos de hacer algo por Cuba Porque yo no, 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 no Aprendo por Theyc ojan ese patrimonio se lo vuelque Ten names pa' arriba Dejarlos tierra y dejarlos ahí entsprechend cubanos que estén dispuestos a reclutarse aquí en este país y al salir para allá de 5 en 5 a saltar unidades de policía y en paz y empezar una guerra como es por ejemplo que todos los cubanos estén en Cuba que nadie trabaje y que nadie salga de su casa y apedra con la embajada Ajá de mierda con la embajada Mis hermanos son los cingados, mis familias son los cingados No es canal humanitario lo que hay que pedir Lo que hay que pedir es intervención humanitaria Que se despliegue ahí los ejércitos de la ONU, de la OEA, de los Estados Unidos, de Europa, de la OTAN Y de todo el mundo que desembarcar, invadir el país, intervención humanitaria, señores A pingazo, vuelvo y repito, esa es mi postura, a pingazo ¿Qué falta de dinero? Yo lo voy a poner La lucha lleva dinero Para que millones sean libres tiene que morir un millón Tiene que pasar, qué pena Invasión humanitaria, invasión es lo que toca No hay que levantar ninguna restricción, lo que hay que hacer es invadir ese maldito país Pidamos intervención Este grupo de cubanos que estamos aquí Que quede claro que te vamos a encontrar a ti, a la mamá, a la abuelita, al perrito, a todo el mundo Pedimos una intervención internacional liderada por los Estados Unidos Tenemos que pedir una intervención internacional encabezada militarmente por los Estados Unidos Si, usted lo escuchó bien Una pregunta, ¿tú crees que es fructífero o sería contraproducente si lográramos ir frente a las costas de Cuba con las luces de libertad ese día? Cierralo todo Completo Un grupo total Completo ¿Tú estás de acuerdo en que en Cuba hay un partido comunista de Cuba? No, yo no quiero ningún partido comunista de Cuba y si le puedo meter una bazooka se la meto Se me juntan todos, por el tiempo Nada que uno por uno y nada, todo el mundo es un tico aquí vamos a morrer el tiempo Que ellos si lo están delante Hasta añadir al completo Para que millones sean libres tiene que morir un millón Tiene que pasar Ven a la realidad, ahí está el aeropuerto Ahí están los aviones Coge un avión y ven a Cuba No va a ser nada, no va a ser nada No va a ser nada, no va a ser nada Como Taola, como Eliezer Ávila y el resto de las pandillitas tragadores de micrófono Tienen la oportunidad de venir y hacer historia No manipulen más Este 15 de noviembre estamos todos conectados El 15 de noviembre te apoyamos en toda tu transmisión y vamos a estar ahí El 15 estamos contigo Por eso les digo Salgan este 15 A luchar por su libertad ¿Por qué lucho yo cada día con mi familia? Por darle vida Quien le quiera hacer daño a mi familia Es mi familia o muerte Mi familia Primero que todo Hasta que me cueste lo que me cueste ¿Verdad? O sea Si La patria es como la familia Patria y vida Hasta la patria o la muerte Conmigo si no lo invento El que quiera pasar por encima de mis hijas El que quiera pasar por encima de mis padres Por encima de la gente que amo Que quiero Eso para mi es la patria La patria Ya lo decía Martín No es la tierra que pisa en nuestras plantas La patria tiene nombre y apellido La patria tiene rostro La patria Va a la escuela La patria se gradúa La patria Sueña La patria Se renueva en los niños que nacen Y en los viejos que se van y nos dejan sus recuerdos Esa es la patria ¿Quién podría estar en contra de que eso tenga vida? Luchamos tanto Al menos en el caso mío Lucho tanto por la vida Que soy capaz de dar la mía Porque siempre haya vida Están engañando al pueblo Solo en contra en su bolsillo Están engañando al pueblo Por recarga Están engañando al pueblo Ay Dios que es triste Están engañando al pueblo La miseria humana Están engañando al pueblo Están engañando al pueblo Están engañando al pueblo Están engañando al pueblo No hace falta No hace falta andar tan pasa Ni tampoco estar Engañando al pueblo Están engañando al pueblo